15 años trabajando de sobrecarga Yo como 10 más o menos Las piernas te van a estallar Te dan calambres, te da hormigueo Una compañera de trabajo me contó que usaba goicotines y decidí probarlos Lo mismo, me dijo que los probara Se me bajó muchísimo la hinchazón Ahora sé cuántas las jornadas de trabajo Sean de día, sean de noche, seis días de la semana Cada paso es un descanso Goicotines